Si acepto yo las condiciones o que ha aprobado el Partido Popular, el Partido Popular no ha venido a hablar de condiciones. El Comité Ejecutivo del Partido Popular, el Partido Popular, lo que ha hecho es autorizar a su Dirección Nacional a negociar con el señor Rivera y con su Partido Ciudadanos. A partir de ahí, vayamos a la mayor, lo importante es formar un Gobierno y nosotros hemos aceptado el encargo de formar un Gobierno y hemos asumido de antemano las dificultades que pudieran surgir. Y mientras no se nos pida nada que perjudique los intereses generales de los españoles o que lesione nuestra Constitución, nosotros podemos aceptar muchas cosas o no. La clave, insisto, es que en España haya un Gobierno ya.